La más fuerte oración para recibir un milagro de dinero. Recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia. Es muy importante que para que estés receptivo, receptiva a esta oración, te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones. También es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero. Aquí vamos. Amado Padre, hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando. Preciso un milagro de dinero. Preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente. Haz, por favor, que no me falte el pan en mi mesa y que un techo cobije a mí y a mi familia. Sálvame de inclemencias que no pueda afrontar. Con tu divina caridad, oh celestial divina providencia. Concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti. Padre todopoderoso, por favor no me desampares. En ti dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas. Hoy y siempre te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas, que me miras y eso me reconforta y me da esperanza. Tú me das calma, sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre, tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores. Recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer. Y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. En especial te solicito lo siguiente, que específicamente está complicando mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar. A continuación, cierra tus ojos y cuéntale con todo detalle a Dios Todopoderoso que estás precisando en tu vida. Pídeselo de corazón y la bendición vendrá a tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, Escribela en los comentarios. Te ayudará a meditarlo mejor y pedirlo más específicamente. Gracias, Padre, por escuchar mi urgente petición. Otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y mi familia. Que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí. Ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado, con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío. O aún mejor, de la manera menos pensada, como por lo general suele sobrar. Quito de mi mente ahora mismo todo prejuicio sobre el dinero. Anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo. Porque si sé de algo para qué vine a esta vida, es para no juzgar. Más bien al contrario, trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas. Porque la mayor riqueza ya la tengo, la llevo conmigo. Nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos, amado Padre. Pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia. Porque estoy seguro, estoy segura que tú no quieres que sufra escasez. Tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Por favor, muéstrame qué quieres que aprenda con el mensaje que me envías a través de la falta de dinero. Quiero superar ya este aprendizaje para pasar al próximo que de seguro será aún más difícil. Si es de ser un cambio de actitud mía, me entrego a que me moldees para que la abundancia llueva en mi vida y en la vida de mi familia. Me entrego por completo a las enseñanzas de tu Hijo Jesús, mi gran Maestro. Padre, extiende tu mano y dame tu bendición. Derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma. Haz que pueda conseguir la tranquilidad que tanto anhelo, la paz y estabilidad que tanto preciso. No me desampares ni me dejes solo ni me dejes sola y así pueda ganar esta dura batalla a la que me enfrento. Confío en ti, siempre confiaré en ti, porque tú quieres para mí lo mejor y aunque me sienta débil y perdido, sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito. No me rendiré ni entraré en desesperación, porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos, iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida. Entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado, me tiene atrapada. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que los necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. No te vayas aún. Te leeré algunos versículos que te ayudarán mucho a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida. Romanos 13, 7 Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida. No nos podemos escapar de nuestras deudas. Por eso, es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar. Y las deudas que vienen consigo mismo en la vida, hay que pagarlas uno por uno. respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades. Proverbios 13, 11 El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Este versículo nos enseña que para obtener el dinero tiene que ser bien habido. No se pueden buscar caminos cortos que perjudican a un tercero. Porque si perjudicas a un tercero, eso se te vendrá en contra. Y el que poco a poco ahorra se enriquece nos habla de que cuando tenemos prosperidad hay que ahorrar un poquito para tener un colchón para los momentos difíciles. Proverbios 19, 22 Este versículo nos enseña sobre nuestra moral y nuestros valores. No puedes andar engañando a la gente así porque sí. Todo lo que hagas en esta vida tiene sus consecuencias. Es una acción reacción. Si andas mintiendo por la vida o engañando a terceros, esto se te vendrá en contra. Recuerda que mayormente el dinero viene de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, a través de la recomendación del boca en boca. Entonces, como tú eres, es como serás recomendado y allí es donde vendrá la riqueza. Por eso, sigue la palabra del Señor. En la Biblia tienes toda la codificación para orar como un hombre debe. Así que entrégate a las enseñanzas y verás cómo tu vida prosperará y te quitarás todos esos pesos, ya sea envidia, mentiras, haraganería o lo que sea que estés pasando y que te llevan a una escasez de dinero. Sin más, me despido. Te deseo que la bendición llegue a tu vida y que junto a tu familia puedan gozar de mucha prosperidad. Y si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para recibir la bendición económica. Una oración que no falla. Para estar más receptivo a esta oración, por favor, tómate tu tiempo. Cierra los ojos en medida de lo posible y escucha con mucha atención. Libera todas tus cargas y concéntrate en esa petición que tanto necesitas para tu vida. Hoy, quiero, Padre Celestial, tú, que eres el gran proveedor, pedirte que me bendigas para que sobre mí repose el mismo espíritu que cobijó a Nehemias dándole poder de restauración. Te suplico que hoy pueda restaurar mis finanzas, que sea reactivada mi economía, que todo bloqueo económico se restaure por el poder de Dios. También te pido, Padre Celestial, que en mi hogar todo pasado negativo sea borrado de nuestros recuerdos y volvamos a ser como antes o mejor que antes. estoy convencido o convencida de que tú abres muchas puertas para mejorar mis ingresos, puesto de trabajo para todos mis seres queridos y te pido que permitas mejorar los salarios a todos los que conformen mi familia. Declaro muchas puertas abiertas para progresar en los negocios, en las empresas, tú que eres el creador de todo lo que existe, traes sobre nosotros ideas creativas innovadoras para que aumenten nuestros ingresos, para que podamos ayudar a otras personas. Hoy te pido, como nos enseñaste en el Padre nuestro, que el pan de cada día nunca falte para mi familia. Me apropio de tu promesa en el Salmo 37. No he visto a mi hijo desamparado ni a su descendencia mendigar por pan. Desata, Padre Santo, la bendición sobre mi economía, sobre mi hogar y en el nombre del Señor Jesús. Reprendo todo espíritu de miseria, ruina, pobreza, escasez, hambre, derrota, fracaso, desempleo, pobreza crítica, quiebra de negocios, espíritu de robo, gastos excesivos, daños materiales, derrota, ataduras para trabajar. En el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblan los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, y por su sangre preciosa se van ahora mismo. Los echo fuera de mí, fuera de mi casa, fuera de mi negocio, fuera de mi empleo, y los mando atados y amordazados a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con la orden de nunca más volver a molestarnos. Me apropio de tu palabra que dice que por tu gran amor tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Con el poder de la sangre de Jesús declaro que toda deuda es cancelada milagrosamente. Padre celestial, tú que eres el gran proveedor, te pido hoy que envíes recursos para que en mí sobreabunden bienes espirituales y materiales. Hoy declaro que así como el apóstol Pedro canceló la deuda de impuesto milagrosamente, cuando hiciste que a través de un pez encontrara esa moneda para que cubriera ese pago, también te pido que me concedas una pesca milagrosa para cubrir todas mis deudas, facturas pendientes, cuentas bancarias, hipotecas, cuota de carro de la casa, pagos del colegio o universidades. En el nombre de Jesús declaro el poder de las promesas en tus palabras y que las bendiciones se queden todos los días de mi vida. Declaro que todo maleficio, brujería, hechizo, malos deseos, mal de ojo, malos pensamientos que envíen en contra mía no puedan hacerme daño alguno, porque estas bendiciones son como una semilla que van a dar frutos. Declaro que todos los días de mi vida me levantaré y me desataré en victoria. Declaro que todos los que me han hecho la guerra sean avergonzados. Declaro que las bendiciones caen sobre mí y mi familia desde que nos levantamos hasta acostarnos todos los días de nuestras vidas. Dios misericordioso, Padre mío, te alabamos Señor, te pedimos, escucha por favor mi oración. Enséñame tu camino para que mi familia sea iluminada con tu luz celestial. Dale felicidad, éxito, prosperidad, buena suerte en los negocios, mucho bienestar, que tengan una vida holgada, derramamiento de bendiciones en el hogar. Oh Dios, eres pan, vino, amor y consuelo, llénanos de gloria, ayúdanos a abrir puertas para obtener lo deseado. Padre celestial, derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu, que haya bienes y riqueza en nuestra casa gracias a ti. Dios, protégenos, purifícanos, oriéntanos y condúcenos por el camino del bien. Dios, tú eres nuestro guía y nos vas a proteger, aleja de nuestra familia las preocupaciones, las personas deshonestas, los malos entendidos, infidelidades, sanas mis angustias, mis enfermedades. Perdona si te he fallado alguna vez, perdona mis errores y debilidades y dame tu divina gracia. Ilumina mis caminos con tu luz, dame fuerzas para continuar y hazme conocer la grandeza de tu poder. Padre amoroso, autor de todo bien, tú que todo lo sabes, tú que todo lo puedes, aligera mis angustias y desesperación y hazme llegar los bienes espirituales y materiales que me son tan imprescindibles para salir adelante. Padre, en esta angustiosa circunstancia por la que paso, realmente te necesito. ayúdame a superar estos larguísimos momentos de carencias y penurias económicas y laborales. Tú que eres el dueño de nuestras vidas, tú que siempre estás atento a nuestras necesidades, no me abandones en tan adversa situación y dame la tranquilidad que tanto ansío. Sé que tu mano generosa me puede aliviar, te ruego, coloca en mi camino los medios precisos para que se acabe esta incertidumbre y pueda salir victorioso. Oh, mi dulce Señor, envíame tu lluvia de bendiciones para que todo me vaya bien. Con profunda fe, con todo mi ser, te suplico, socórreme en esta extrema precariedad, libérame de las deudas y obligaciones contraídas, destierra las preocupaciones y pesares para siempre y haz que la abundancia y la prosperidad lleguen a mí. Ampárame con tu infinito amor, aparta de mí, de mi hogar, todo espíritu del mal, todo enemigo, toda enfermedad, daño y dificultad. Desbloquea todo lo que me impide avanzar y llena mi entorno, mi hogar, mi negocio de amor, de prosperidad, de paz y felicidad. Padre, para ti es mi devoción, para ti es mi afecto, para ti es mi confianza, en ti espero, haz conmigo tu bendita y santa voluntad. En el nombre de nuestro amado Jesucristo, Amén. Pon toda tu fe, toda tu confianza en tu pedido, Dios ahora mismo te está escuchando, confía, Él está aquí para ayudarnos. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela, alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración para el negocio, mejorar las ventas, atraer clientes, prosperar y salir de deudas. Jesús mío, que con generosidad perdonas mis fallos y con amor me acoges y guías mis pasos en la oscuridad. Desde lo más hondo de mi ser pido tu auxilio en mi pesar. Te suplico, extiendas tu bondad y vengas a mí sin tardar. Pues no hay pesadumbre que tú no alivies ni problemas que tú no resuelvas. Jesús, si tú eres mi pastor, nada me puede faltar. Señor, tiende ahora tu santa y misericordia a mano y aleja de mí y de los míos las intranquilidades que nos mantienen angustiados y llenos de pesar. Permite que el negocio que tengo reciba siempre toda clase de bendiciones y esté protegido de todo mal, percance o accidente. Ayúdame a hacer funcionar bien mi negocio para que sea próspero y abundante y pueda darme los beneficios que tanto deseo. Haz que aumenten el trabajo y las ventas, se acrecienten mis clientes y sepa conservar los antiguos y que se vendan en abundancia mis mercancías para así salir de este periodo de escasez y tener una economía saneada. Necesito que se multipliquen mis ingresos para que pueda cumplir con los pavos pendientes y con las deudas contraídas que cada día se acumulan. Jesús mío, suplico confiando en tu bondad, me concedas ayuda para solucionar. Eres todopoderoso, mi Jesús amado, nada se oculta a tus clementes ojos. Confío en ti porque eres mi fiel amigo y hermano y contigo a mi lado tengo seguridad. Por ello, en ti deposito mi vida y mi negocio. Por favor, envíame prontamente tu auxilio. Y sobre todo, sigue caminando a mi lado, Señor. Hazme más fuerte y triunfante para que pueda vencer los obstáculos y las dificultades y seguir siempre adelante. Dame ánimo, fortaleza y aliento e indícame cómo salir de mis problemas y por la mediación de tu madre, la Virgen María, enséñame a ser mejor persona, a seguir con fidelidad tu palabra y a no dejar de darme ayuda a quien lo necesite. Gracias por escucharme y darme tu bendición, Jesús. Así sea. Rezar tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria. La oración y los rezos se hacen tres días seguidos. Mejor en el negocio antes de abrir o después de cerrar. Encender una vela amarilla o blanca el último día y dejarla prendida hasta que se consuma. Si te ha gustado este video, por favor compártelo y recuerda de siempre difundir la palabra. Amén. Oración para pedir armonía, tranquilidad, paz y amor en tu hogar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, Dios amante y bondadoso, Padre bueno, tu misericordia es infinita. Señor, contigo tengo todo lo que necesito. Contigo a mi lado soy más fuerte y me siento acompañado. Por ello, te suplico que seas tú el dueño de nuestro hogar, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Habita y reina Padre Santo entre nosotros y da serenidad a nuestros sentimientos y a nuestras almas. Yo, con toda y total confianza en ti y con la fidelidad de un Hijo que ama a su Padre, te suplico extienda sobre nosotros tu favor y bendición. inunda nuestro ser con calma y serenidad. Vela nuestros sueños, acompáñanos en la noche y vigila nuestros pasos. dirígenos durante el día, danos salud, tranquilidad, amor, unión, alegría. Haz que sepamos ser fieles y amigables entre nosotros, que permanezcamos unidos en el cariño y la indulgencia y que tengamos en este hogar la paz y dicha que ansiamos. Permite que la Santísima Virgen María, Madre de tu bendito Hijo y amorosa Madre nuestra, nos envuelva con su manto santo y protector y nos auxilie cuando las diferencias nos separen y entristezcan. Permite que nos tienda su dulce y tierna mano reconciliadora para que se alejen las discusiones y los enfrentamientos. Deja que se quede junto a nosotros y que ella sea nuestro amparo ante las adversidades. Señor, envía al Ángel de la Paz a esta casa para que nos traiga la felicidad y la armonía, para que nos transmita la paz que sólo tú sabes dar y nos ayude en nuestros agobios e incertidumbres para que en medio de las tormentas y de los problemas podamos tener comprensión en los corazones y en los pensamientos. Señor, míranos con agrado y danos tu favor y tu bendición. haznos llegar tu ayuda en estos momentos de desdicha y haz que los problemas y diferencias por los que pasamos tengan pronta y favorable solución. En especial, solicito de tu infinita generosidad en este tema en particular. Nunca nos abandones pues necesitamos de ti que tu benéfico amor, tu justicia y fortaleza nos acompañen y den estabilidad a cada momento que tu presencia viva nos guíe y muestre el mejor camino que tu concordia nos transforme desde dentro hacia afuera y nos haga ser mejores con los demás. Señor, ayúdanos a que cada instante de nuestra vida el amor y la fe sean más fuertes y más grandes y danos lo necesario para que cada noche al irnos a dormir sepamos agradecerte todo lo que nos das. Perdona nuestras faltas y concédenos seguir viviendo en santa paz. Que el manantial de tu amor nos proteja, que las esperanzas que depositamos en ti no sean vanas y que nuestra confianza permanezca siempre firme en ti. Gracias, Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a Jesús para pedir la sanación de un enfermo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi buen Jesús, te alabo y adoro, te amo con todo mi corazón y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz. Acudo ante ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado, que todo lo ves, que todo lo sabes y nunca nos abandonas. Tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y dador de salud. Tú que eres el buen pastor y cuidas de tu rebaño. Te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a este ser querido que tanto padece por su enfermedad. Apelo a tu infinito amor, a tu bondad y clemencia y solicito la gracia de la salud para... dulcísimo Jesús que dijisteis yo soy la resurrección y la vida que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades curabas las dolencias y males de cuantos se te acercaban. a ti acudo lleno de esperanza lleno de seguridad para implorar de tu sagrado y divino corazón la sanación de... Jesús bendito por tu inmensa potestad y por la intercesión de tu santísima madre la bienaventurada siempre Virgen María que es salud de los enfermos y consuelo de los afligidos solicito que alivies y atiendas en la presente enfermedad a tu siervo si es conveniente para su bien espiritual y el de mi alma. Señor Jesús que al funcionario real que te decía venid Señor antes que mi hijo muera le respondisteis vete tu hijo vive te pido con todo mi ser Señor cura con tu poder a Señor Jesús compasivo que da al ciego de Jericó que sentado junto al camino te decía en alta voz Jesús hijo de David ten piedad de mí le respondiste recupera tu vista tu fe te ha salvado y al momento pudo ver te pido con toda mi fe Señor devuélvele la salud la salud Jesús que diciendo quiero sé limpio limpiaste al leproso que te decía suplicante Señor si quieres puedes limpiarme te pido Señor no dejes que sufra sana Señor Jesús que libraste al mudo poseído del demonio y luego el que antes era mudo habló elocuente a las turbas te suplico extiendas tu milagrosa mano y sanes a Señor Jesús que sanaste al enfermo que llevaba 38 años en su enfermedad junto a la piscina de las ovejas diciéndole levántate toma tu camilla y anda y anduvo te ruego Señor cúralo Señor Jesús todo bondad y misericordia que delante del hijo muerto de la viuda de Naím enternecido dijiste a la madre no llores y tocando el féretro añadiste joven a ti te digo levántate entregándolo luego vivo a su madre Señor te suplico haz un milagro y restituye la salud a Señor Jesús que dijisteis bienaventurados bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados dale el consuelo y alivio que precisen su dolor a Señor Jesús que dijisteis en verdad en verdad te digo que todo cuanto pidieras al padre en mi nombre os lo dará apiadate de tu siervo y cura su cuerpo llénalo de bendiciones y no lo abandones recurro a ti con toda humildad y lleno de confianza para que lo ayudes a vencer su enfermedad aparta todo sufrimiento y dolor de su cuerpo y devuélvele la salud perdida que tanto necesita omnipotente y sempiterno Dios eterna salud de los que creen escúchanos en bien de tus siervos enfermos por quienes imploramos el auxilio de tu misericordia a fin de que recobrada la salud te den en tu iglesia ferviente acción de gracias por Cristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración para prosperidad y bendición del negocio el trabajo y las ventas Amado Padre Celestial tú que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y que para ti no hay nada imposible extiende tu brazo y ampáranos en la necesidad acepta nuestras súplicas y concédenos misericordia este negocio este trabajo es tuyo y yo soy tu servidor por favor trabaja conmigo hoy mañana y siempre que sea la dirección tuya y que llegue la abundancia y el impulso porque tú eres el mejor administrador y tu saber y tu grandeza es fuerte y poderosa Señor auxílianos en nuestras tareas y cometidos maneja nuestros activos y pasivos ayúdanos a cancelar nuestras facturas y deudas bendice y mejora con tu poder este negocio llena de justicia y sabiduría a este tu servidor para que pueda ejercer satisfactoriamente mis funciones que todo lo trabajado con afán y sacrificio rinda sus frutos que la abundancia la suerte y la riqueza nos sonrían que todo lo que vendamos que toda la dedicación sea para la honra y gloria tuya Padre mío y beneficio para mi familia compañeros empleados y clientes depósito en tus benditas en tus benditas manos nuestras ventas el éxito y la prosperidad y llena de amor y bienestar a todos nuestros clientes para que nos puedan venir a comprar tú lo puedes mi Padre amado porque así como multiplicaste los peces y los panes a través de tu amado hijo Jesucristo y viste de comer a todo un pueblo por 40 años en el desierto haz que el trabajo las gestiones y las ventas se multipliquen para bienestar de todos los que dependemos de él que todos nos beneficiemos familias clientes amigos que todos consigamos lo que necesitamos que todos encontremos una justa recompensa a nuestros esfuerzos amado Padre Celestial protege este trabajo y este negocio de todo mal y enemigo de la envidia del egoísmo y las malas influencias y preserva también a los que dignamente trabajamos en él danos un espíritu de actitud positiva y de servicio que irradiemos amor tolerancia paciencia y te alabemos con nuestro servicio y permítenos verlo lleno de prosperidad y abundancia gracias Padre porque siempre oyes mis oraciones confío en ti mi Padre misericordioso oración a San Mateo por la prosperidad en el negocio glorioso San Mateo miembro de la Santa Familia de los Apóstoles que con la ayuda de la misericordia del Altísimo lograste ganar paz en la tierra y gloria en el cielo tú que siendo recaudador de impuestos no dudaste en abandonar todo y seguiste al Maestro hasta el fin de tu vida terrena que inspirado por el Espíritu Santo después de la ascensión del Señor a los cielos proclamaste la buena nueva de su palabra y nos dejaste escrito en los evangelios según sea tu fe así serán las cosas que te sucederán te pido de corazón intercedas por mí y ruegues a Dios que todo lo puede me ayude en mi negocio yo pongo toda mi fe en ti deposito mis esperanzas e ilusiones y confío en la misericordia del Señor para que fructifiquen pronto las inversiones que hemos realizado yo sé que es posible salir de una mala situación para ello necesito que aumente la clientela y las ventas para acrecentar los ingresos de dinero y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan solucionar los problemas económicos de la familia y generar otros empleos para personas que lo precisan te pido ayuda para que pueda obtener san mateo glorioso evangelista en tus manos dejo la buena marcha de mi negocio devuélveme la alegría de verlo prosperar yo me esforzaré en todo lo que de mí dependa y pondré todo mi esfuerzo y entusiasmo para que funcione perfectamente ofreceré muy buena calidad en mis productos seré animoso atento paciente y cortés con los que vengan a comprar para que se vayan satisfechos y regresen pronto san mateo dame tus bendiciones despeja y abre mis caminos laborales al progreso haz que la suerte me acompañe aleja de mi negocio las envidias y los problemas haz que no haya ni disgustos ni reclamaciones que toda persona que en él entre se sienta bien atendido y dichoso de su compra y sientan la necesidad de volver a mi negocio haz que prospere y tenga buenos beneficios para que puedas salir de la ruina vivir dignamente y tener tranquilidad y sosiego y para que pueda dar una parte a los más necesitados te lo pido por Jesucristo nuestro hermano y Señor Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Bienvenidos a Palabras de Vida Si ya te suscribiste o apenas lo haces te recordamos dar clic en la campanita y activar todas las notificaciones para avisarte siempre que subamos un video Oración para que todo salga bien en este día En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre amado te pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús que en este día la paz reine dentro de mí Dios Padre tú que estás en el cielo en la tierra y en todo lugar tú que todo lo ves y todo lo sabes te doy gracias porque me has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día por tener el privilegio de amar de respirar caminar sentir y ver y escuchar esta oración cuando hay muchos que no pueden hacerlo por estar en una cama gravemente enfermos o con tantas dificultades que no les permite disfrutar de lo que en este día tú nos das gracias gracias Dios mío por un día más de vida y por un nuevo amanecer gracias por darme el cobijo de un techo y por poner alimento en mi mesa en este día deseo un corazón bondadoso una boca sonriente un pensamiento optimista y unos ojos que valoren todo lo bello que hay a su alrededor Señor mío quiero pedirte que todo salga bien en este día con mi familia en mi trabajo y en mi negocio que todas las personas con las que yo trate vean en mí tu imagen que sea tu palabra la que escuchen y que sea tu amor y tu compasión la que reciban de mí justo Juez bendice mi camino de ida y vuelta líbrame de percances y desgracias que a donde sea que vaya tus manos me sostengan los que me quieran ver mal tengan ojos y no me vean si armas tienen no me lastimen y que con injusticias no me perjudiquen cúbreme con el manto bendito de Jesús para que nada ni nadie me cause daño llévame siempre por caminos de luz y de buenas oportunidades para lograr para lograr una vida más plena material y espiritualmente gracias por darme la oportunidad de seguir luchando para alcanzar una mejor vida para mí y mi familia y gracias por darme el aliento y la fuerza para trabajar siempre honrando a mi familia y a ti señor misericordioso guíame en cada momento que me sienta perdido sé mi fortaleza para enfrentar las dificultades con un corazón tan valiente como el tuyo señor y permíteme disfrutar con alegría con mi familia de todo lo que nos das bendícenos con prosperidad y abundancia en nuestra vida diaria cúbreme con tu preciosísima sangre para que me libres de envidias de malas intenciones y de personas con intereses mezquinos cubre también a mis hijos en sus actividades de hoy permite que sus caminos sean rectos y guíalos de acuerdo a tus mandatos aparta de ellos las malas compañías y las personas que quieran influir negativamente en su vida manifiestate en la vida de mis hijos para que también ellos sean reflejo de tu amor y tu bondad manifiestate Dios mío en mi vida y en la vida de mi familia el día el día de hoy en especial en este día te hago esta petición palabras de vida yo confío en ti tú eres mi pastor y nada me puede faltar contigo el día de hoy aunque pase por momentos difíciles no temeré mal alguno porque tú estás conmigo porque sé que me amparas y me infundes fuerza y confianza sé que tus ángeles me libran de cualquier peligro y confío en tu protección yo confío en ti te pido que me guardes me bendigas y derrames sobre mí tu infinita gracia para que todo lo que haga en este día sea bajo tu bendición te doy gracias padre mío por todo lo que harás en mi vida el día de hoy gracias porque de tu mano todo es más fácil y el mundo es un lugar más bello gracias señor bendito y alabado seas así sea padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos haz esta oración cuantas veces tú quieras y recuerda compártela porque tal vez alguien la está necesitando en este momento no te olvides danos un like y deja en los comentarios tus peticiones para que todos juntos oremos por tus intenciones bienvenidos a palabras de vida te invitamos a suscribirte y dar clic en la campanita para avisarte siempre que subamos un video salmo número 6 para la salud y sanación de enfermedades palabras de vida no me reprendas señor en tu ira no me castigues en tu furor amado dios gracias por haberme regalado este día pude no despertar pero tú me has dado la oportunidad de ver la luz de un nuevo día he visto tu misericordia y me has otorgado otro día para servirte adorarte y orar en este día a la luz de este salmo número 6 no me castigue señor sé que tú eres bueno y compasivo tanto que nos diste a tu hijo Jesús para salvarnos yo creo en tu hijo Jesucristo y soy limpio de mis pecados al invocar su santo nombre padre de bondad escóndeme de tu ira en Cristo no me reprendas ni me castigues que yo viva bajo el amparo de tu misericordia y de tu gracia tenme compasión señor porque desfallezco en este momento padre mío que nos sentimos perdidos y desfallecer ante todo el caos del mundo en que vivimos ten compasión de nosotros eres un Dios bueno con nosotros tus hijos extiendenos tu mano compasiva y rescatanos sáname señor que un frío de muerte recorre mis huesos sabes padre que somos mortales y perecemos sánanos señor evitanos la muerte hasta que tu propósito de vida se haya cumplido en nosotros sánanos porque la enfermedad acecha nuestros cuerpos yo espero yo espero en tu misericordia sánanos señor que no perezcamos hasta que demos frutos que te glorifiquen sánanos señor para que la enfermedad sea derrotada bajo tu mano sánanos 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 y líbranos del abismo que nuestra sanación sea tu victoria sánanos señor y destruye tú a nuestro enemigo angustiada está mi alma el enemigo de nuestros cuerpos está al acecho y tu pueblo señor se siente angustiado de verse acorralado por ese mal que devora la humanidad pero sabemos señor que podemos confiar en ti y orar ante ti señor en tu bondad sálvanos y en tu misericordia rescatanos palabras de vida hasta cuando señor hasta cuando clamamos a ti señor porque quisiéramos que esa enfermedad deje de existir dejar de sentir esa angustia en nuestra vida señor impacientes y desesperados estamos en estos momentos de adversidad pero tú como dios tienes el control y nada se mueve sin tu consentimiento señor que tu voluntad sea darnos la vida sanarnos restaura señor nuestra salud y nuestros cuerpos serán sanados si así lo deseas vuélvete señor y sálvame la vida levántate señor que perecemos perdona nuestras faltas y permanece de nuestro lado para que el maligno no triunfe ni nos vea derrotados padre mío líbranos de nuestros temores y angustias aumenta nuestra fe para que no seamos vencidos que no vea el fin antes de mi tiempo sálvame la vida salva la vida de mi familia salva la vida de tus fieles por tu gran amor ponme a salvo extiende tu mano poderosa y rescátame de las aguas líbrame señor rescátame y levántame ponme a salvo en el poderoso nombre de jesús ponme sobre roca firme y escóndeme en tu sagrado corazón en la muerte nadie te recuerda en el sepulcro quien te alabará señor ungeme con tu espíritu y otórgame la vida para que yo pueda darte gloria que yo viva para anunciar tu verdad rescátame del abismo para que yo pueda dar testimonio de ti de tu poderosa salvación padre mío torna mi lamento en gozo y rebosa mi copa dame de tu aliento amado dios toma el resto de mi vida y llénala de gloria para ti para seguir alabándote en mi camino palabras de vida cansado estoy de sollozar toda la noche inundo de lágrimas mi cama mi lecho empapo con mi llanto amado padre tus hijos claman tu ayuda llenos de llanto derrama las gracias de tu espíritu sobre esta humanidad cansada de tantos sufrimientos y dolores miles de tus almas no duermen agobiados por la enfermedad solo tu señor puede secar nuestras lágrimas y darnos la salvación ayúdanos en nuestra angustia que necesitamos de tu sanación tu pueblo fiel está siendo humillado consuélalo señor confórtanos señor y atiende a nuestra súplica desfallecen mis ojos por causa del dolor desfallecen por culpa de mis enemigos amado jesús tú que conociste el dolor de este mundo y el sufrimiento en carne propia a causa del maligno no nos dejes a nosotros a merced de nuestros enemigos ten misericordia de nosotros y líbranos de las angustias provocadas por su causa líbranos del malvado que acecha y quiere nuestra derrota líbranos de todo daño en nuestro cuerpo y en nuestra alma apártense de mí todos los malhechores que el señor ha escuchado mi llanto padre nuestro sé que has escuchado nuestras súplicas y las de tus santos que interceden por nosotros de día y de noche aleja de tu pueblo a los malhechores líbranos de todos nuestros enemigos tú eres bueno y compasivo y nos libras de la trampa que nos han tendido gracias padre porque escuchas nuestro lamento tú ves nuestras angustias y nos rescatas de la muerte gracias señor gracias por tornar nuestro llanto en gozo palabras de vida el señor ha escuchado mis ruegos el señor ha tomado en cuenta mi oración padre eterno te damos gracias por escuchar nuestros ruegos sabemos que cuando te llamamos en nombre de tu hijo Jesús tu corazón se vuelve a nosotros ayúdame a caminar con confianza en este mundo en que el enemigo quiere destruir nuestras vidas gracias padre por permitirnos orar ante ti enséñame a ver tu rostro por medio de la oración siempre sin importar las circunstancias porque sé que tú siempre estarás ahí para escucharme y tomar en cuenta mis oraciones gracias gracias por oírme en el nombre de jesucristo gracias espíritu santo por guiar mi oración todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos su repentina vergüenza los hará retroceder gracias gracias padre porque sabemos que la luz de tu verdad reinará padre mío confunde a nuestros enemigos a los que trazan planes en contra de nuestra vida y nuestra fe sé nuestro escudo y defiéndenos de sus proyectos en contra de tu obra señor defiéndeme padre eterno y ayúdame a salir victorioso de esta vida avergüenza a mis enemigos hazlos caer hazlos retroceder que sean derrotados en el nombre de jesucristo tu amado hijo espíritu santo desciende sobre nosotros y defiéndenos protégenos y sellanos vos roberto carlos lópez palabras de vida apóyanos con un like a compartir esta oración y a suscribirte a nuestro canal de palabras de vida gracias por orar con nosotros la más poderosa oración para la bendición económica consigue el dinero que precisas te alabo padre dios porque me provees y cuidas te alabo jesús porque tu sangre me sella y me limpia te alabo espíritu santo porque con tu luz aclara todo los amo y adoro cada día de mi vida y con toda confianza les suplico por vuestra protección para que alejéis todo lo que me impide tener tranquilidad y pido humildemente vuestra siempre bondadosa ayuda para salir de mis graves aflicciones económicas en el nombre de nuestro señor jesucristo por el poder de su preciosa sangre y de su santa cruz en nombre de los arcángeles y ángeles que me rodean y asisten con su poder protector yo rompo desato y disuelvo para siempre toda envidia maldición o maleficio que haya recaído sobre mi economía sobre mi familia mi trabajo y mis inversiones yo alejo de mí y de mis bienes la mala suerte y pido que se abran mis caminos a la fortuna a la buena suerte la riqueza y la abundancia amado padre por favor otórgame tu bendición financiera no solo para mí sino también para todos los que escuchen esta oración porque el poder del resunido de los que creen y confían en ti es más poderoso que cualquier cosa por favor protege mi hogar del peligro aleja toda maldad que puedas echar ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos que tengamos un poco de tu abundancia prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos en cada emprendimiento o trabajo te lo pido de corazón Cristo bendito y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance por favor libéranos y no permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño el sosiego y la estabilidad oh Dios majestad infinita Padre nuestro te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos te pedimos auxilio en nuestras aflicciones te suplicamos seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor a continuación realiza tu petición con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más lavo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo toda contaminación espiritual o mental que haya recaído sobre mis bienes económicos lavo todo daño y mal que afecta mi economía invoco a la providencia de Dios sobre mi patrimonio sobre mi hogar mi trabajo o negocio sobre mi dinero para que la bendición de Dios que es toda bondad y amor lo multiplique lo acreciente y lo haga rendir para que desde ahora mi economía sea próspera y jamás tenga ruinas carencias ni pobrezas y me comprometo desde este mismo instante a darle bosna a los que lo necesiten que la sangre de Cristo me lave y selle me purifique y libre de todo lo que me perjudica que los arcángeles y ángeles me sigan protegiendo para que nadie me pueda causar dolor que la Virgen María Madre del Señor me cubra con su manto de amor y me cuide con su maternal auxilio que Dios Todopoderoso Jesucristo y el Espíritu Santo tenga compasión y misericordia de mí me envíen sus bendiciones ahora y siempre y permitan que alejado de los males de esta vida reciba la recompensa eterna del cielo Señor Dios Todopoderoso bendíceme haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí líbrame de tanta escasez de tanta pobreza sana mis males económicos y laborales concédeme tu auxilio para que nada me falte y tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad aleja los agobios y las preocupaciones concédeme Padre los medios para resolver mis problemas transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible se cumplan mis peticiones tú tú eres bueno tú eres justo tú eres nuestra respuesta nos amas y siempre estás a nuestro lado por ello te ruego no demores en atender mis peticiones ayúdame a aliviar las graves necesidades de mi familia que llegue a mí el trabajo y el dinero que me hace falta en esta muy difícil y desesperada situación te amo Padre te adoro y te necesito a mi lado y a pesar de mis pecados y de mi debilidad confío en tu perdón en tu bondad y tu divina voluntad gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme yo no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten gloria a ti Padre celestial por siempre y por último nombro a la Santísima Virgen María administradora de todas mis pertenencias para que con ellas me alcance la riqueza eterna del reino de su Hijo Jesús Amén Escucha con mucha atención los siguientes versículos que te darán sabiduría para manejar el dinero y cómo obtenerlo El dinero mal habido pronto se acaba quien ahorra poco a poco se enriquece Proverbios 13 11 La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse Proverbios 10 22 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Proverbios 3 9 Paguen a cada uno lo que le corresponda Si deben impuestos paguen los impuestos Si deben contribuciones paguen las contribuciones Al que deban respeto muéstranle respeto Al que deban honor ríndanle honor Romanos 13 7 De todo hombre se espera lealtad Más vale ser pobre que mentiroso Proverbios 19 22 Aleja de mí la falsedad y la mentira No me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día Proverbios 38 Vale más la buena fama que las muchas riquezas y más que oro y plata la buena reputación Proverbios 22 1 Las riquezas malhabidas no sirven de nada pero la justicia libra de la muerte Proverbios 10 2 Si alguien posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 1 Juan 3 17 Los ricos son los amos de los pobres los deudores son esclavos de sus acreedores Proverbios 22 7 Si esta oración junto a estos proverbios te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo puedes estar ayudando a alguien más a salir de una situación financiera desfavorable suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte para que lo entiendas antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía todo es energía por eso es muy importante obrar bien en tu vida mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo pero no funciona así la energía no entiende de conceptos la energía es universal entonces si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón ahí es cuando la magia sucede aquella magia que nosotros lo llamamos milagros por eso es muy importante que nuestra mente que nuestra mente no nos boicotee que esté siempre conectado con nuestro deseo interior a veces muchas veces uno desea ser millonario pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo cuando uno está conectado con el universo y entiende como la energía fluye entre las cosas uno se conecta con la abundancia no es algo muy fácil de lograr pero nadie realmente te lo dice así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida esa distinción entre el bien y el mal al obrar al bien la abundancia llega a la vida porque así es como se maneja el cosmos el universo la creación y Dios todo está conectado por el Espíritu Santo nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien es algo que hay que practicar al día en día además uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente y eso no es posible uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien los resultados cambian a través de la acción y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo empieza a estudiar empieza a leer empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es solo el dinero es mucho más que ello de hecho vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida no tiene casi importancia hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo la salud estar bien de mente y cuerpo y alma estar conectado con Dios ese verdadero alineamiento con el cosmos con la existencia bueno espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios lo que realmente vinimos a hacer acá a aprender Dios y Madre Celestial les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre una hermana y un hermano un marido y una esposa sino todos los que creen y confían en ti te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración te agradezco de antemano tus bendiciones envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa que el dinero venga a mí lo más rápido posible que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí el dinero se sentirá traído por mí y será como un imán indestructible Dios yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que mucho dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi Dios un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz que yo gane dinero felicidad y que tenga mucha prosperidad que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero tú eres fuerte y poderoso creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos no dejes que nada ni nadie me entorpezca quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti tráeme la solución a mi sed y hambre señor todopoderoso creador del cielo y de la tierra hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre oh mi gran señor que viviste y también moriste ayudando al necesitado ahora estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y el dinero venga a mí dinero ven dinero ven dinero llega aquí oh grandes espíritus de la fortuna espíritus buenos y caritativos que me amparan espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten les abro con ilusión las puertas de mi casa los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición llénenme de dicha y felicidad de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga que todas mis inversiones funcionen perfectamente yo sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen señor hoy vengo a ti con una grandísima urgencia pues hoy es el día que el dinero más falta me hace yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí te imploro señor que me ayudes este día pues me encuentro en un gran apuro escúchame señor necesito dinero urgente no importa la forma en que lo hagas llegar lo aceptaré siempre y cuando sea buena y no me perjudique más aunque sé que en tus manos todo irá bien confío hoy y siempre en ti señor amén respira profundamente deja que todos los pensamientos fluyan no te concentres en ninguno en particular escucha al señor él sabe lo que te dice obra para el bien y él te rendirá muchos frutos no dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos deja que fluya y confía pero si recuerda que tienes que actuar cuando es necesario él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo bueno espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida la verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez más bien todo lo contrario pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar y verás que el Dios todopoderoso se encargará de que nada nos falte si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo coméntalo y dale un pulgar arriba si deseas pedir algún especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes pero si los leo a cada uno de ustedes y yo desde mi humilde posición trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios todopoderoso sin más me retiro y los saludo con un ferviente amor si aún no lo has hecho puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra panabra odio jungle odio jungle Aurea 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 Jungle En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Mano poderosa de Dios, a ti acudo pidiendo misericordia divina Mi fe deposito en ti, mi esperanza en ti pongo Tú que eres la representación del poder divino, y concedes beneficios y nos das seguridad Manténme bajo tu resguardo día y noche, que tu poderío intervenga cuando la angustia me oprima Cuando el sufrimiento y la tristeza me rodeen, y los problemas y las necesidades me aflijan Que nunca me falte tu gran amparo y protección Coloca en mi camino, ángeles que me guíen y acompañen Pon en mi corazón, sentimientos nobles y caritativos, para que yo sea mejor con Dios y los demás No permitas que las malas influencias me afecten Llévate muy lejos todo lo malo que me rodee La pobreza, las deudas, las necesidades Y permite que pueda avanzar hacia la riqueza Pon en mis caminos las mejores oportunidades Y todo aquello que me pueda beneficiar Condúceme hacia las cosas positivas, al éxito Dame salud, trabajo, fortuna, progreso y bienestar Por el poder de Dios e intercesión de la Sagrada Familia Jesús, María, José, Santos, Ana y Joaquín Por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo Pido mucha suerte en todo lo que invierta Que mi dinero se multiplique con facilidad Para que mi economía sea muy, muy buena Que no tenga intranquilidad ni agobios económicos Y la alegría y la felicidad se instalen en mi vida Que la estrella de la fortuna siempre esté a mi lado Para que se aleje la mala suerte Y pueda lograr todas las cosas maravillosas que deseo Para mi bien y bien de todos mis seres queridos En especial pido ayuda para conseguir Mano poderosa, mano divina Con toda mi fe te ruego protección y fuerza Abre las puertas buenas y cierra las malas Para que se vaya lo malo y entre lo bueno y positivo No permitas que el mal se apodere de mi ser Ni de los seres que amo Aleja toda fuerza que me quiera dañar Haz que sea invisible a sus ojos Aleja toda envidia, toda maldad Llévate muy lejos la rabia, los celos, los rencores El egoísmo, la traición y las habladurías Y con humildad y gran fe Imploro ayuda Para que la suerte y la prosperidad vengan a mí Y por todo ello Doy muchas gracias por anticipado Ruego a Dios Todopoderoso Perdone mis ofensas Y con confianza Solicito su bendición Yo a nadie mal hago Y a nadie mal deseo Solo quiero que en mi casa impere la armonía La salud El amor La suerte y la prosperidad Y queden fuera de ella los malos pensamientos y los odios Los enemigos Y las malas personas Y que el mal que quieran hacerme Se evapore por siempre en el infinito Así sea Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La más fuerte oración para recibir un milagro de dinero Recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia Es muy importante que para que estés receptivo receptiva a esta oración Te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones También es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero Aquí vamos Amado Padre Hoy me acerco a ti Por lo que ya sabes que estoy precisando Preciso Un milagro de dinero Preciso tener una estabilidad económica Suficiente Como para vivir con mi familia Dignamente Haz por favor Que no me falte el pan en mi mesa Y que un techo Cobije a mi y a mi familia Sálvame de inclemencias que no pueda afrontar Con tu divina caridad Oh celestial Divina providencia Concédeme el derecho De poder defenderme ante las carencias y aflicciones Y que con mi familia Vivamos sanamente Con el sustento de cada día Baja tu bendición sobre nosotros Y no permitas que nada nos separe de ti Padre todopoderoso Por favor no me desampares En ti dejo mi urgente petición Para que tú con tu clemencia me bendigas Hoy y siempre Te amo Y confío en ti con todo mi ser En mi interior Siento que me escuchas Que me miras Y eso me reconforta Y me da esperanza Tú me das calma Sosiegas mi espíritu Y alivias mis cargas Padre Tú que siempre con generosidad Me llenas de paz y favores Recíbeme en tus brazos Una vez más Y no me abandones Dame aliento Para que pueda caminar Sin errar Ni decaer Y con tu poder Obra un milagro en mi vida Para que se acabe Tanta carencia Y necesidad En especial Te solicito lo siguiente Que específicamente Está complicando mi vida Y que con tu ayuda Y que con tu ayuda Y poder Quiero solucionar A continuación Cierra tus ojos Y cuéntale Con todo detalle A Dios Todopoderoso Que estás precisando En tu vida Pídeselo de corazón Y la bendición Vendrá a tu vida Y si deseas Reforzar aún más Tu petición Escribela en los comentarios Te ayudará A meditarlo mejor Y pedirlo Más específicamente Gracias Padre Por escuchar Mi urgente petición Otórgame tu gracia divina Y líbrame De todo mal A mí Y mi familia Que la prosperidad Económica En nuestro entorno Sea abundante Para poder Enfocarnos En difundir Tu palabra Y no estar Preocupados Por cuestiones Básicas De supervivencia Me entrego A que el dinero Llega a mi vida De la forma Que consideres Más justa Para mí Ya sea Con un buen Trabajo Estable Y bien Remunerado Con un lindo Emprendimiento Que genere Que genere Los ingresos Que ansío O aún mejor De la manera Menos pensada Como por lo general Suele sobrar Quito de mi mente Ahora mismo Todo prejuicio Sobre el dinero Anulo Toda envidia Sobre el que tiene Más que yo Porque si sé De algo Para qué Vina esta vida Es Para no juzgar Más bien Al contrario Trataré De aprender De las personas Que han encontrado Un equilibrio Económico En sus vidas Porque la mayor Riqueza Ya la tengo La llevo Conmigo Nada Te hace más rico Que estar en comunión Espiritual Con vos Amado Padre Pero aún Me falta aprender A vibrar En abundancia De dinero Para gozar De plenitud Material Junto a mi Familia Porque estoy Seguro Estoy segura Que tú no quieres Que sufra escasez Tú Siempre quieres Lo mejor Para tus hijos Por favor Muéstrame Qué quieres Que aprenda Con el mensaje Que me envías A través De la falta De dinero Quiero superar Ya Este aprendizaje Para pasar Al próximo Que de seguro Será aún más Difícil Si es de ser Un cambio De actitud Mía Me entrego A que me moldees Para que la abundancia Llueva en mi vida Y en la vida De mi familia Me entrego Por completo A las enseñanzas De tu hijo Jesús Mi gran maestro Padre Extiende tu mano Y dame tu bendición Derrama tu perdón Derrama tu perdón Sobre mí Y purifica Y limpia Mi alma Haz Que pueda Conseguir La tranquilidad Que tanto anhelo La paz Y estabilidad Que tanto preciso No me desampares No me desampares Ni me dejes Solo Ni me dejes Sola Y así Pueda ganar Esta dura batalla A la que me enfrento Confío en ti Siempre confiaré en ti Porque tú Quieres para mí Lo mejor Y aunque me sienta Débil Y perdido Sé Que tú Estás conmigo Dándome El auxilio Que necesito No me rendiré Ni entraré En desesperación Porque de ahora en adelante Tú guiarás Mis pasos Iluminarás Mis acciones Y aclararás Mis dudas Llena de fuerza Y valor Mi espíritu Y desborda Abundancia Y prosperidad En mi vida Entrego mi ego Para ser humilde De corazón Y pondré Todos mis esfuerzos Con sabiduría Para salir adelante De esta situación Que me tiene atrapado Me tiene atrapada Derrama tus favores Y milagros Sobre todos los que amo Y sobre aquellos Que los necesitan Tanto como yo Míranos A tus hijos Con bondad Y protégenos Inunda nuestros corazones Con tu amor Y generosidad Danos la paz Y felicidad Que ansiamos Y alivia Todas las pesadas Cargas Que nos oprimen Gracias por tu amor Y por tu presencia En nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén No te vayas aún Te leeré algunos versículos Que te ayudarán Mucho a entender El porqué De la escasez De dinero En tu vida Romanos 13 7 Paguen A cada uno Lo que le corresponda Si deben impuestos Paguen los impuestos Si deben contribuciones Paguen Las contribuciones Al que le deban respeto Muéstrenle respeto Al que deban honor Ríndanle honor Este versículo Nos enseña Que no podemos Deber nada en la vida No nos podemos Escapar de nuestras deudas Por eso Es importante No asumir Nuevas deudas Que podamos evitar Y las deudas Que vienen Consigo mismo En la vida Hay que pagarlas Uno por uno Respetando A nuestro prójimo Y asumiendo Nuestras responsabilidades Proverbios 13 11 El dinero Mal habido Pronto se acaba Quien ahorra Poco a poco Se enriquece Este versículo Nos enseña Que para obtener El dinero Tiene que ser Bien habido No se pueden buscar Caminos cortos Que perjudiquen A un tercero Porque si perjudicas A un tercero Eso se te vendrá En contra Y el que poco a poco Ahorra Se enriquece Nos habla De que cuando Tenemos prosperidad Hay que ahorrar Un poquito Para tener un colchón Para los momentos Difíciles Proverbios 19 22 De todo hombre Se espera lealtad Más vale ser pobre Que mentiroso Este versículo Nos enseña Sobre nuestra moral Y nuestros valores No puedes andar Engañando a la gente Así porque sí Todo lo que hagas En esta vida Tiene sus consecuencias Es una acción Reacción Si andas mintiendo Por la vida O engañando A terceros Esto se te vendrá En contra Recuerda Que mayormente El dinero Viene de nuestro esfuerzo A través de nuestro trabajo A través De la recomendación Del boca en boca Entonces Como tú eres Es Como serás Recomendado Y allí Es donde vendrá La riqueza Por eso Sigue La palabra La palabra del Señor En la Biblia Tienes toda la codificación Para orar Como un hombre debe Así que Entrégate a las enseñanzas Y verás Como tu vida Prosperará Y te quitarás Todos esos pesos Ya sea envidia Mentiras Araganería O lo que sea Que estés pasando Y que te llevan A una escasez De dinero Sin más Me despido Te deseo Que la bendición Llegue a tu vida Y que junto a tu familia Puedan gozar De mucha prosperidad Y si este video Te ha gustado Por favor Dale un pulgar arriba Y compártelo Suscríbete al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer Audio Jungle 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 y 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